Yo la he escuchado ya, yo lo llevo pistola, se me da bailando yo, y en mi caminola baila, y en mi caminola baila, y en mi caminola baila, pa' que bebe tu pa' que bebe, pa' que bebe, pa' que bebe, y a no ser en el agua ya va, que me da baila, y en mi caminola baila, que bebe tu pa' que bebe, y en mi caminola baila, y en mi caminola baila, que bebe, muy pipi, en mi caminola baila que bebe, pa' que bebe, y a no ser en el agua ya va, Pum, 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 que es elito pa' Pum, 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 que es elito pa' Y se va a decir Andoce en el agua llanto yo Y me dije a mi lola Andoce en el agua llanto yo Pa' que no dejas sola Lleva el cuchillo a echar la pan No llevo pistola Andoce en el agua llanto yo Y me dije a mi lola Y ahora Pa' que vea tu pa' Pa' que vea yo Pa' que vea tu pa' Pa' que vea tu pa'